Mudarse a otro país es difícil por muchas razones, pero para algunas personas aprender un nuevo idioma es el obstáculo más grande para integrarse de manera más efectiva a la comunidad. Ahora en el regreso a clases es una buena oportunidad para que los padres también consideren estudiar inglés como segundo idioma. Aquí les tenemos una excelente oportunidad en Little Rock que le brinda el acceso a clases gratuitas con cuidado de niños. Veamos los detalles a continuación. Tenemos clases, estamos ofreciendo ahora clases de inglés los lunes y los miércoles, pero ahora les estamos ofreciendo también cuidado de niños gratis para las mamás que tienen sus bebés y no pueden venir a estudiar porque no tienen quien se los cuide por la noche. Se les ofrece, está ofreciendo ahora el cuidado de niños gratis por las noches para que vengan aquí a aprender un poquito más las clases de inglés. Es muy importante que nosotros los instruyamos más y aprendamos más para que podamos ayudar a nuestros hijos. Como dices tú en las clases, cuando vienen con las tareas a la casa a veces no sabemos ni cómo ayudarles y los niños se frustran y también nosotros nos frustramos porque no sabemos cómo ayudarle a los niños. Y para hacer la cita de los médicos tenemos que estar usando a veces a los niños para que nos lleven y nos traduzcan. En vez de nosotros aprendemos, pues vamos a ir nosotros, no vamos a tener que necesitar a nadie más que nos ayude. Durante el día nosotros ofrecemos las clases de inglés, pero con opción a que tomen su diploma de la secundaria. Pueden graduarse con su diploma de la secundaria y obtener el diploma de la high school, como le llaman en inglés, o preparatoria, como le decimos muchas veces allá en México, o el bachillerato, como le llamamos los de Centroamérica. Las barreras del idioma no solo afectan la capacidad de las personas para comunicarse con los demás y expresarse, sino también de poder encontrar oportunidades para mejorar sus necesidades financieras. Así que considere esta oportunidad que se ofrece a toda la comunidad completamente gratis. El Centro Excel en Little Rock está localizado en el 7400 Scott Hamilton Drive. También hay una locación en el 2100 South Old Missouri Road en Springdale. Para el Centro en Little Rock puede llamar al 501-290-2474, donde tendrán información completamente en español.